Oye, felicitaciones, cuéntame, ¿cómo estuvo en el escenario con Miguel José? Una barbaridad, emocionante, inexplicable y la verdad que muy agradecido tanto a Miguel como a todo Viña por el cariño que me han dado. ¿Dónde te cuenta cómo te gritaban las mujeres, hombre? Sí, una barbaridad, sí, una barbaridad. Realmente pocas veces sucede recibir tantísima energía y tantísima vibración porque realmente yo estaba muerto de miedo, las cosas como son. Y estoy muerto de miedo para el viernes, tengo muchísimas ganas de subir, muchísimas ganas de dejarme la garganta, pero nunca se sabe lo que va a pasar. Un beso, un segundo, un patiente en tu boca, hartaré de locura a mi sangre, vendería mi alma y su sombra.